Música Felipe de Jesús Estrada y Jacqueline Veracano son una pareja con discapacidad, ambos utilizan sillas de ruedas, pero esto no ha sido impedimento para que detengan su sueño de bailar, sí, así como lo oyen, bailar. Ellos son un ejemplo vivo de voluntad para vencer adversidades y demostrar que no hay límites. Ay, pues es todo para mí, o sea, me encanta, es como un sueño, te envuelves en él, o sea, entras a bailar y todo y te olvidas de problemas y estás tranquilo, estás a gusto y estás haciendo una actividad. Felipe es bolero en el Jardín Núñez desde hace 19 años, mientras que Jacqueline vende dulces, convirtiéndose el baile para ambos en algo más que un pasatiempo. Hoy por hoy es la realización de un sueño que los motiva. Ellos trabajan, tienen una familia y talentos que ponen en práctica. En sus tiempos libres invitan a personas con discapacidad y también a quienes no presentan problemas motrices para integrarse al grupo de baile en silla de ruedas Maseguali, exhortándolos a conocer el lado positivo de la vida y a realizar sus sueños. Todavía hay familia que todavía esconde a sus familias discapacitados y pues dejar, Dios les diría, tanto a la familia como a la persona que tiene alguna discapacidad, que pues salga a ver acá lo que hay acá en la calle, que no esté encerrado ahí en su casa, que de algún modo la vida siga adelante. Los ensayos son lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Aquí en el jardín de Juárez, aquí en el jardín de la Concordia, donde está el archivo histórico, ahí estamos a sus órdenes cuando, si alguien quiere participar, ya sea personas de a pie o personas con silla de ruedas, no hay ningún problema. Incluso que si tengan alguna discapacidad en algún pie, algún lo que sea, ahí les podemos proporcionar también para que ensayen la silla de ruedas, para que a ver si les gusta y se integran al grupo de danza sobre silla de ruedas Maseguali.